Las autoridades municipales dan a conocer parte del programa octubrino. Cae una añeja palmera de un viejo edificio en el centro de Apaxingán. Esta y más información, además todo lo relacionado con la tromba en Peribán, se lo tenemos en un minuto. Buenas noches, soy Jesús Beloy y le estoy transmitiendo desde la esquina de Francisco J. Mujica y José Manuel Herrera en el centro de Apaxingán, en cuya oficina tenemos el teléfono 453-5374650 y el celular 453-118-5946 para que usted nos mande por ahí sus whatsapp, sus comentarios, todo lo que usted quiera enviarnos, nosotros lo daremos por bien recibido. Y vamos a comenzar por decirle que autoridades municipales encabezadas por José Luis Cruz Lucatero dieron a conocer un importante avance del programa octubrino para festejar el 204 aniversario de la Constitución de 1814, es decir, ya nos dieron a conocer la cartelera de los principales artistas. Estamos avanzando en la conformación de todos los eventos y particularmente en lo que se refiere al acondicionamiento del recinto. Creo que si estuvieron presentes, la mayoría de ustedes cuando arrancamos las actividades hace una semana de acondicionamiento, ya la lección actual es diferente y poco a poco lo vamos a seguir proporcionando todas las acciones que hay que realizar para el efecto de que lo tengamos perfectamente disponible ya cuando arranquemos las festividades. Y lo que es muy importante destacar, los dispositivos de seguridad para que las personas sientan confianza, todos los visitantes, la gente de aquí propia de Apacicar, que estamos instrumentando los mejores operativos con las autoridades correspondientes para que tengamos toda la seguridad en estos eventos, en las fiestas octubridas. Esa es una cuestión que en la cual nosotros estamos muy de manera responsable cuidando el hecho. También decirles que próximamente los invitaremos a hacer un nuevo recorrido al recinto ferial para que constante, constante la superación de los asuntos menores que tenemos por ahí y que cada día estamos avanzando en el acondicionamiento del espacio para que estén en las óptimas condiciones ahora que arranquemos ya las actividades propias, las fiestas octubridas. La gente pregunta, ya lo ha dicho, la admisión, la entrada, ¿no se va a cobrar? Es absolutamente gratuito o únicamente lo que consuman dentro del recinto y que sea parte de los operativos, eso sí es, con cargo obviamente es compra. Los eventos del Teatro del Pueblo, absolutamente gratuitos y vamos a esperar, como les decía, superar el amor que tuvimos el año pasado, es decir, la gente que visitó el recinto ferial sea mayor ahora. Bueno, esperemos que así sea y que logremos difundir esta cartelera y los eventos que vamos a tener adicionales a la misma en estas festividades. Ahí les pido toda su colaboración, su apoyo para que tengamos esa discusión. Por lo tanto, estamos explicando esta suscripción del texto fundamental que se firma en Aparsigal y ese motivo hace que hagamos extensiva la invitación para que todos acudan y disfruten de estas fiestas que las hacemos con el único objetivo de que los ciudadanos de Aparsigal, del Valle de Tierra Caliente y de quienes nos visiten, ya sea en términos nacionales o incluso a gente de nuestras fronteras, lo hagan con plena seguridad de que vamos a darles el mejor recibimiento y sobre todo también que vamos a tener el mejor operativo de seguridad para que todo transcurra en paz y en orden. Bueno, ese sería un tanto una invitación para que asistan, se diviertan y tengan grandes momentos de esparcimiento aquí en Aparsigal porque aparte del precinto general, pues tenemos la Casa de la Constitución, tenemos la rica gastronomía que ponemos al alcance de todas las personas que estén por acá para degustar la policía, los objetos, el aporreadillo, que ya es hora de ir al momento y ya se relojó, pero toda la gastronomía dispuesta para los visitantes que tengamos aquí en Aparsigal. Tenemos riqueza cultural, tradiciones, la música de arpa, las balonas, espacios culturales importantes, como lo decía ya la Casa de la Constitución, el centro cultural, la estación, que es una joya aquí en Aparsigal, que es una experiencia realmente interesante para la cultura de la paz. El sordo, el callo del sordo, domingo catorce, los predis, el lunes quince, Yoli Montero, la sombra del laberinto, martes dieciséis, la tropicalísima sonora Santanera, miércoles diecisiete, José Ángel, Edés, Magnollote, jueves dieciocho, es fecha de la adversaria de la pura ley, sábado veinte, están los peninos y el comediante Chuponcito, el domingo veintiuno tenemos a la banda Cuisillos, el lunes veintidós, Caredes de Linares y Federico Villa, martes veintitrés, la banda March, miércoles veinticuatro, Saúl el Jaguar, el jueves veinticinco, el conjunto primavera, viernes veintiséis, la hora infantil, sábado veintisiete, Playa Lico, y el domingo veintiocho, Patti Cantú. Esta es la programación que nos va a acompañar en las festividades del veintidós de octubre. El magisterio de la localidad instaló un centro de acopio de productos en beneficio de los damnificados por la tromba ocurrida en Periván el pasado domingo. El profesor Antonio Ramírez Cisneros nos habló al respecto. Maestro, ¿de qué se trata este acopio? Bueno, es un acopio de víveres para ayudar a la población de Periván que hoy está en desgracia, como a lo mejor ya muchos tienen la noticia hoy, de que se desbordó el río, se llevó casas, se llevó autos, se llevó personas que hoy están desaparecidas y hay muchos damnificados. Entonces, la sección dieciocho dentro de su proyecto político sindical nos indica como principios. Ser pueblo, estar con el pueblo y en este caso, como lo hemos hecho en otras ocasiones, como el terremoto, por ejemplo, de estar acaparando víveres, que la población de Apatzingán pueda ser solidaria para hacerles llegar ayuda a estas personas que hoy están en desgracia. ¿Cuántos centros de acopio hay? Nosotros instalamos este aquí en Apatzingán, hay otros coordinadores de esta región de Apatzingán que lo están haciendo en sus municipios, en Buenavista, en Tepalcatepec, en Cualcomán, en Aguililla, y las otras veintidós regiones que tiene la sección dieciocho están haciendo lo propio en estos momentos para concentrar todo esto en las oficinas en Morelia del sindicato para luego hacérselos llegar a la gente que lo necesita. ¿Qué productos están recibiendo? Estamos recibiendo lo que las personas traigan. Tenemos un comunicado ahí que dicen que víveres tienen suficientes. Entonces, lo que estamos pidiendo es que puedan traer otras cosas como pañales, papel higiénico, toallas sanitarias, productos para hacer limpieza, desinfectantes como cloro. Botellitas de agua y colchas, cosas así, si pueden traer ropa también, pero que sea ropa que sea útil. ¿Qué más nos puede agregar? Bueno, nosotros aquí vamos a estar hasta las tres, pero mañana, como tenemos una reunión en Cedeproma, Apatzingán, que está en la colonia La Fuente, frente al Sendy, ahí todavía pudiéramos estar igual mañana hasta las tres de la tarde y recibiendo lo que puedan llevar ahí. Yo soy el maestro Tierra, el maestro Tierra, el maestro Tierra, y a cada municipio Tierra. Una vieja palmera, una vieja palmera cayó este día allí en las áreas verdes del edificio Béjar. Por fortuna, no había personas que hayan estado en riesgo de salir lesionadas, pero una mujer se alcanzó a recibir por ahí un ramazo, ya que al caer la palmera, tumbó un árbol y, bueno, una rama de este árbol alcanzó a tocar a una señora que resultó ilesa. Por fortuna, esta es la palmera, para que usted la recuerde, aunque sea ya ahora tirada en el piso. ¡Gracias! 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 Hace un momento le comentábamos que, bueno, pues, los maestros están realizando acopio de víveres para los damnificados por la trumba en Peribán, pero ¿qué fue lo que pasó en Peribán? a ver si ustedes están realizando, los siguientes videos nos lo dicen todo. Ya son virales... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Háganse pa' allá! ¡Déle pa' allá, la verga! ¡Puta madre! ¡Ey! ¡Háganse pa' allá! 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 ¡Mamé, güey! ¡Qué culero la perra va a hacer! ¡Venga, misma red, sirá, güey! ¡Vaya, va a la casa, güey! ¡Ya, va a la casa, güey! ¡Mamé, güey! ¡Qué culero, güey! ¡Nosotros nos vamos a inundar! ¡Cabaloto, no te lo padezco, güey! ¡Güey! ¡Buen pa' allá! ¡Qué culero, güey! ¡Mamé! ¡Güey! ¡Mamé, guay! ¡Agua, se! ¡El cable a la luz! ¡Agua, se! ¡Salud! ¡No, es el teléfono! 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 ¡Ya se reventaron, güey! ¡Ay, gracias! ¡Agua, ya, vete! ¡No, mamá! ¡Qué quieren, güey! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video